Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Genshin Impact, edición especial del Pájaro de Vapor 1, el origen de toda agua. Vamos a ver este avance de Fontaine que tenemos. Hola viajeros, en las aguas de Fontaine hay muchos acertijos nuevos ocultos, esperamos que los descubran y resuelvan juntos. Últimamente hay un periódico muy popular entre los aventureros que se preparan para ir a Fontaine. Y he escuchado que hace poco fue publicada la edición especial de Fontaine, del Pájaro de Vapor. Echémosle un vistazo, tenemos el Pájaro de Vapor, está curioso el pelicano este. El origen de toda agua, edición especial número 1. Tenemos lo que es Fontaine, tenemos la estatua esta de aquí, está guay, tiene buena pinta, tengo ganas ya de que llegue el día con la expansión y empezar a explorar esta nueva zona. Pero bueno, la Nación de la Justicia, Fontaine, les da la bienvenida a todos los viajeros de tierras lejanas. Fontaine se encuentra en el centro de Teibat, un punto de teletransporte, se ha activado en el noreste de Faragjet, navega en el Rompeolas y llega a las cercanías de Fontaine. Vale, básicamente en el desierto tenemos este teleport que se nos ha desbloqueado y podremos navegar hasta Fontaine que está aquí. Básicamente tenemos este teleport de aquí, podemos acceder hasta aquí, desde el desierto, bajamos hasta aquí y nos vamos con el Rompeolas hasta Fontaine. Tras haber completado la misión de Arconte Prologo Acto 3, Canción de Terragón y Libertad. Básicamente es una de las primeras misiones, así que bueno, tendríamos que tenerla hecha. Se activará este punto de teletransporte, también tendríamos que haber desbloqueado lo que es Sumero para poder acceder. Aquí tenemos, acceda al puerto Rocio Marino y embárcate en el ferry bus para disfrutar de los paisajes de Fontaine. Esto lo haremos el primer día, seguramente pondremos ahí a ver qué pasa. Pasa el túnel de Poison, aquí tenemos, contempla a distancia la ópera de las Epiclesis. La verdad es que tiene buena pinta lo que va a ser Fontaine y demás. Y llega la majestuosa y portentosa Corte de Fontaine. Están bien los bocetos de las zonas. Aquí encontrarás construcciones preciosas, gente nueva y objetos novedosos. Aquí tenemos las melusinas, los guardias, robots que son de esto y los típicos habitantes de la zona de Teibat. Historias nunca oídas y leyendas tiempo tras olvidadas. Como si de una nación sepultada en lo más profundo de las aguas se trataran, anhelan fervientemente la llegada de algún visitante. En lo más alto de las cascadas y en la metrópoli marina que se hiergue sobre las planicies, da comienzo un nuevo capítulo de esta aventura. Por cierto, la editora jefa del pájaro de vapor, Euphrasie, también ha preparado algunos artilugios para los viajeros de tierras lejanas. Para obtenerlos solo deben aumentar su reputación en Fontaine. Este será el NPC que se ocupe de la reputación de Fontaine. Tendremos que verla. Es la editora en jefa. O sea, la jefa de la... ¿Cómo se llama la de las gafas? Hostia, no me acuerdo. Ay, Dios santo, no me viene el nombre. Pero bueno, aquí tenemos. Trampa para cristalópteros. Un dispositivo en el que el ponerle determinados tipos de materiales puede atraer cristalópteros. Ostras. Hostia, pero esto está bien. Cambiar materiales por cristalópteros normalmente nos interesa para hacer lo que son las cargas de resina. Supongo que sea como el transmutador paramétrico. Mete los materiales y se dé esto. Está curioso, está curioso, la verdad. Tubería eólica. Un dispositivo que proporciona cierta fuerza de empuje para volar en el planeador. Este le veo muy útil para no tener que ir buscando cristalópteros. Mira que normalmente los artefactos que suelen poner tampoco es que sean muy del otro mundo. Porque de hecho los que pusieron en Sumeru no uso ninguno. Ni el de crear piedras, ni el de recoger madera, no uso ninguno. No los tengo ahí muertos de asco. Pero este sí que lo creo que lo voy a utilizar. Y este, bueno, este es como el abanico este rojo. Básicamente. Te empuje más el planeador. O sea, a ver cómo funciona. Y si es como el de este, pues bueno. Ahora que se pueden llevar cuatro, pues puede que lo llevemos equipado como en un slot secundario. Pero yo digo, este le veo más utilidad menos que los que pusieron en Sumeru. Y luego tendremos las alas del oleaje más en ánimo, que son las alas de Fontaine. Bueno, próximo número. Guía de aventurero acuática. El número dos, que lo tenemos ya subido. Lo subiré en otro vídeo. Y le echaremos un vistazo a este número dos también del pájaro de vapor. Y así tendremos los dos primeros números subidos. Así que por aquí lo vamos a ir dejando. Como siempre, gracias por vuestro tiempo. Saludos y hasta la próxima.